Héctor, dueño por legado del boliche de Pérez, nos muestra el lugar que las personas eligen a pesar de las distancias. Por ahí, te voy a hablar de los periodistas, cuando vinieron los primeros, cuando les decían que había un lugar así, no lo creían. Pensaba que le estaban tomando el pelo. Y gente que por ahí viene también dice lo mismo, ¿no es cierto? Y se encuentra en un lugar que quedó como detenido en el tiempo, o detenido en el tiempo. Porque toda su estructura de su momento, lógico que quedó detenida en el tiempo. Ahora la gente viene, se saca su mesita afuera, que hay lugar, y toman algo, comen alguna picada, porque comidas tampoco se hacen preparadas, son picadas nomás lo que uno prepara. Y tienen un ambiente tranquilo, de silencio, que muchos dicen, uy, qué silencio. Los relojes no importan mucho aquí, y menos los almanaques. Excepto esos viejos que decoran las paredes de ladrillos gastados por los años. En general, de alpargatas e ilustrados por el maestro Molina Campos. Las pulperías no son para estos tiempos superficiales de pasar corriendo, sacarse una selfie y seguir viaje a las apuradas. Recién veíamos en los cuadros que están ahí atrás entidades famosas que también se acercaron, por ejemplo, León Gieco. ¿Qué nos puede contar de esa anécdota? ¿Cómo puede llegar, por ejemplo, un cantante reconocido a nivel nacional a este lugar? Bueno, porque venía a actuar ese día Barranca, y uno, amigo de él, que siempre ha sido concurrente de acá, le dijeron, de un lugar te vamos a llevar a un lugar histórico, y se fue encantadísimo. De la comuna de Monjes sí, tengo reconocimiento, de la comuna de Monjes. Tengo un pergamino recordatorio, pero un reconocimiento al lugar, de la historia. Y ya con eso yo estoy... No pretendo tampoco, ¿no? Porque si a lo mejor pretenden declarar lo del patrimonio cultural, una cosa así, a lo mejor ya van a querer mandarme, no. Yo hago las cosas así. Sin ningún tipo que nadie me venga a obligar que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. No, mi idea sería que siguiera esto. Con mi voluntad. Pero claro, todo depende del Supremo que diga, de lo que va a decir.